Y nosotros hemos logrado ingresar a las páginas de inversiones de la municipalidad y en realidad me parece una falsía que hayan dicho que él ha dejado presupuesto. No consta en las páginas el presupuesto. Hablaban de cuatro millones, hablan de dos millones, pero no existieron esos millones. El señor Renan Espinoza quería ser un ser prof aquí en el estadio, pero desgraciadamente para él esto está bajo una ley estrictamente dada para el deporte y la recreación del pueblo. Y es un terreno intangible, no se puede cambiar ni siquiera de uso, salvo con otra ley. Los alcaldes a veces trabajan atados de pies y manos por el instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas y no tienen partidas para el deporte mayormente, entonces por esa razón de repente él no ha podido hacerlo. Pero desde el Congreso, desde donde está, olvidando los colores políticos, yo quisiera que dé su mano también. Un apoyo sería sensacional, dejando aparte los colores políticos.